Te burlaré mis penas Si de mi corazón me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedé en el alma una pizca de honor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Aquí desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Te burla de mis penas y de mi corazón Me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedé en el alma una pizca de honor Respeta mis penas y de mi nunca te burles, respeta mi dolor Te burla de mis penas Y de mi corazón me niegas tu cariño, me llenas de dolor Si te quedé en el alma una pizca de dolor Respeta mis penas y de mi nunca, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor